La falta de oportunidades en sus lugares de origen y la necesidad de mantener a sus familias ocasiona que cientos de personas de diferentes partes del país y del mundo arriben a este destino vacacional con la esperanza de una vida mejor, aunque la mayoría son víctimas de personas sin escrúpulos que les venden terrenos a bajo costo y sin servicios básicos, lo que ocasiona se conformen colonias irregulares. Estas colonias, que en su mayoría se encuentran por el ejido Alfredo B. Bonfil y en la salida a Mérida, las conforman personas de Yucatán, Chiapas, Tabasco y Veracruz, que adquieren sus predios en lugares apartados sin imaginar la dificultad que representa introducir los servicios básicos. Muchos especulan que en estas colonias también habitan personas de otros países que entraron de manera ilegal, pero ante el temor de ser repatriados, se protegen unos a otros. Algunos vecinos de estas colonias irregulares que se encuentran en salida a Mérida comentaron en torno a su lugar de origen y las necesidades que tienen en cuanto a infraestructura urbana se refiere. No, hasta ahorita no. Hay luz, pero todo es provisional. Toda la cablería no está como debería de ser. Y el agua tampoco. Hay que, hay que, los que tienen agua por perforaciones, pero agua potable no cuenta con esos servicios. Somos de Tabasco, de Cunduacán, Tabasco. No tenemos agua potable y este, pues la pavimentación, nos falta más vigilancia y luz, pues apenas y muchas necesidades. Sí, nos falta un centro de salud también aquí atrás, pero hasta ahora quién sabe cuándo lo van a, lo van a hacer, está en que sí y no, pero quién sabe, hace falta muchas cosas. Sí, puro paisita. El servicio público de agua no, y este, agua potable no tenemos, este, de la basura menos, nada. Y a veces, este, hasta ni la patrulla pasa. Cuando uno, a la otra vez, este, estamos peleando ahí en la calle y nada, la patrulla ni encuentra. Ni la patrulla entra ni el servicio de la basura entra. Nosotros tenemos que quemar nuestra basura. Lo cierto es que el Infovir tiene detectadas más de 50 colonias irregulares donde viven más de 100 mil personas distribuidas en 850 hectáreas. Y ante la necesidad de las personas que viven en esta colonia de contar con servicios básicos, tienen que improvisar tendidos de energía eléctrica para acceder a la luz y también improvisadas bombas para poder acceder al vital líquido. Con imágenes de Jonathan Díaz, informó para Notivisión, Renan Moguel.